Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. Pues ya estoy empezando a trabajar con mi nuevo jardín, porque acuérdate que me cambié de casa. Y esta sigue siendo tu casa. Todavía no la conoces, pero ya te la iré presentando. Pero bueno, hoy quiero poner en la entrada de mi jardín, de mi casa. Lo primero que vamos a hacer es alisar bien, bien, bien nuestra tierra. Aquí nosotros ya pusimos tierra de hoja y le vamos a poner antes de empezar a sembrar. Esto es triple 17, es un fertilizante y le vamos a poner a toda la tierra antes de empezar a sembrar. La tierra hay que mejorarla para que nuestras plantitas estén muy felices y tengan mucho, mucho alimento. Las vamos a sembrar de esta forma. Aquí ya las tengo acomodadas. Y las ponemos en zigzag, más o menos que tengan una distancia de lo que agarra tu... Una cuarta, como dicen en México, que es del dedo gordo al dedo chico. Una cuarta, entre una y otra. Y si te fijas, las pusimos en zigzag. Yo las acomodé así para que tú las vieras. Y eso además te va a permitir calcular cuántas plantas debes de comprar. Esta es una jardinera muy, muy grande. Fíjate, fíjate el tamaño. Y yo compré 80 plantas que creo y espero que me sirvan. No son plantas muy grandes, son plantas jóvenes. Y vienen así, las compré en un vivero de confianza. Y entonces lo que primero vas a hacer es quitarle la bolsa. Pero antes de quitar la bolsa, la vamos a remover un poquito la raíz. Para que la tierra se afloje y esté lista para entrar con la otra tierra y juntarse. Yo ya preparé por lo menos los tres primeros hoyos para enseñarte a sembrarlos. El tamaño del hoyo debe de ser, pues, el tamaño de la raíz y de la tierra con la que vienen del vivero. Eso tú lo tendrás que decidir. Yo ya hice aquí mis hoyitos muy bien hechos. Y estoy lista para sembrarlas. Entonces, como te decía, ya le aflojamos la tierra. Y ahora le vamos a quitar, hoy mi reina, las apapachas. Les das la bienvenida a su nueva casa. Eso es importante, que estén muy felices. Miren, y así sembramos. Pues ya está, ya acabamos. Nos quedaron así súper bonitas. Fue un largo trabajo. Pero quedó muy bien. Y ahora hay que esperar a que crezcan. La lavanda es preciosa. Huele riquísimo. Te va a ayudar mucho a relajarte. Me ha quedado un espacio bien padre, que seguiré compartiendo contigo. Y, pues, nada más lo que tenemos que hacer es regarlas muy bien. Y, pues, si te gustó este video, acuérdate de decirnos que sí. Y recuerda, soy Alejandra Koblan y estás en mi casa, que es tu casa. Y, pues, si te gustó este video, acuérdate de mi casa.